Hola chicos y muy buenas, bienvenidos otra vez al canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre qué puede hacer un fotógrafo durante el invierno. Bueno, estamos a principios de diciembre, viene ya la navidad y todo esto, pero para los fotógrafos que suelen trabajar al aire libre, fotógrafos de bodas, fotógrafos de parejas, de retratos fuera, paisajes, lo que sea, en la mayoría de los casos trabajamos durante el invierno y cuando hace buen tiempo, realmente buen tiempo. Entonces durante el invierno es como que estamos parados, pero esto no es verdad, no estamos parados o por lo menos no deberíamos de estar parados. Si tú estás pensando ahora en, bueno, ¿y qué hago? Pues ahora te quiero dar unos cuantos consejos sobre qué es lo que puedes hacer en estos días, en estos meses cuando fuera hace frío, es muy bonito, pero tú queriendo ser fotógrafo, pues no sabes para dónde tirar. Bueno, exactamente un año atrás estábamos hablando con mi compañero Pablo López en un video sobre qué es lo que puede hacer un fotógrafo durante el invierno. Estábamos hablando de algunas cositas, pero en este video lo quiero sintetizar un poquito, quiero darte simplemente la esencia de lo que estábamos hablando en aquel entonces y tal vez un pelín actualizado. En primer lugar, algo súper importante es aprovechar el tiempo del invierno para lo que es el desarrollo de las redes sociales y en general en internet. Durante el verano, aunque intentamos subir muchas cosas, publicar fotos y todo esto, pues la verdad es que si realmente conseguimos tener trabajos, no nos queda mucho tiempo para publicar cosas en Facebook, para actualizar nuestra página web, cambiarla de diseño, o todo este tipo de cosas que sí tenemos que hacer, pero durante el verano no podemos hacerlas. Bueno, entonces empezando por redes sociales. Lo que puedes hacer al principio del invierno es empezar a mover tus redes sociales para que la gente vea que estás ahí, ¿no? Es verdad que durante el verano, mientras trabajas, lo mejor es ir publicando las fotos mientras vas trabajando, vas haciendo trabajos. Sin embargo, te voy a decir un motivo para que vayas publicando fotos durante el invierno, fotos que has hecho en verano. Bueno, ten en cuenta que si te dedicas a más que nada a lo que hago yo de bodas y cosas de ese tipo que dependen de la temporada, es algo muy útil durante el invierno publicar muchas más fotos que durante el verano. ¿Por qué? Porque durante el invierno la gente está en casa, están mirando, y los que se van a casar el año que viene es ahora exactamente el momento en el que están buscando su fotógrafo. Es el mejor momento de publicar tus mejores fotos del año y retomar un poquito la dinámica de las redes sociales. También es un muy buen momento para invertir tiempo en tanto creación o actualización de tu portafolio, tanto digital como analógico. Si no has visto el video del portafolio físico que estaba explicando por qué es útil y tal, pues echa un vistazo porque yo creo que es súper importante entender cómo funciona y por qué es realmente importante tener un portafolio físico. Pues durante el invierno es el momento perfecto para ver todas estas fotos, seleccionarlas, ver cuáles son las mejores, hacer el diseño, pedirlo y también aprovechar los descuentos de muchas empresas que imprimen álbumes, pues justo en navidades aprovechas el descuento, sacas el portafolio con las fotos más actualizadas y así las puedes enseñar a la gente. Otra cosa muy útil que puedes hacer es pensar sobre tu estrategia de trabajo, digamos de negocio, marketing, o llámalo como quieras, aunque marketing no me gusta para nada. Esto lo borramos. Bueno, ¿a qué me refiero exactamente? Mira, yo por lo menos y mis compañeros hacemos lo mismo. Cada vez cuando se acerquen las navidades estamos pensando, nos estamos haciendo como un análisis del año que ha pasado en cuanto a trabajos, pensando en cómo podemos o deberíamos cambiar nuestros precios. Entonces, normalmente subirlos, pero no siempre. A veces es mantener casi los mismos precios, pero modificar los packs, modificar los paquetes según lo que hemos visto que a la gente le interesa más. Por ejemplo, si has visto que un servicio de tu pack no es algo que a la gente le llama la atención, por ejemplo, una sesión postboda. La preboda es bastante interesante, pero la postboda no siempre la quieren. Tal vez es un motivo por el cual tú subes el precio, pero el cliente dice, eso no me interesa, ¿sabes? Por lo cual, puedes decir, pues, vale, eso lo quito. Sin embargo, voy a añadir otra cosita, como por ejemplo, entrego las fotos en un mes, pero las 10 mejores fotos las entrego al día siguiente después de la boda. No, quitas un detalle y añades otro. Estás diseñando tu pack. Estás pensando en la estrategia de tu trabajo para el año que viene, porque esto es súper importante. Es todo lo que tienes para poder destacar, para poder ofrecer algo que los demás no ofrecen. Puedes subir los precios según la cantidad de trabajos y la calidad que puedes ofrecer. Rara vez vas a tener que bajarlos, pero si ves que has conseguido muy pocas bodas en comparación con el año pasado, pues, obviamente, vas a tener que rebajarlos un poquito para que estén al nivel de tu calidad. Si estamos hablando de trabajos de retratos, pues, tal vez no es tan dependiente de la temporada. Sin embargo, también el invierno sigue siendo un buen momento en el cual tienes más tiempo para hacer todo esto. Pero bueno, salgamos de lo que son las bodas. Vamos a hablar de la fotografía en general. Tú eres un fotógrafo, estás desarrollándote poco a poco, vas creciendo, quieres crecer, quieres que el año que viene puedas hacer mejores fotos, mejores trabajos, mejores clientes y todo esto. Pero algo súper importante para que todo esto te salga bien es conocer, es aprender. El invierno es el momento perfecto para aprender porque estás más tiempo en casa. Puedes aprovechar YouTube, canales como el mío, canales como el de Lupe Gelena, Diego Galilea, Desiree Delgado. Todos estos canales, toda esta gente que estamos intentando darte conocimientos, ahora es el momento en el que tú puedes aprovecharlos para aprender, practicar. Y sí, es verdad, tal vez puede que no tengas clientes ahora mismo, pero sigue siendo el mejor momento para practicar. Sigue siendo el mejor momento de pensar en qué deberías de invertir un poquito de dinero, tal vez un objetivo nuevo o tal vez quedarte con los objetivos que tienes, pero actualizar el cuerpo de tu cámara. Todo esto, lo mejor es hacerlo durante el invierno, porque tienes más tiempo para pensar. También ha pasado un año y has podido valorar cómo exactamente has ido desarrollándote y aparte de esto, pillas muy buenos descuentos de tiendas online y también físicas. Bueno, en último lugar, te quiero recordar que pensar en dónde quieres llegar en general, no simplemente el año que viene, sino en general es súper importante. Pienso hacer otro vídeo en el que quiero profundizar más en los pasos que tenemos que dar, más psicológicos, más de diseño de nuestro futuro, no simplemente como fotógrafos, sino como personas. Y este es el mejor momento de hacerlo también durante el invierno. Podemos reflexionar sobre dónde queremos llegar exactamente, cómo queremos que sea nuestro trabajo, cómo nos vemos dentro de cinco años, dónde queremos llegar, cuál es el nivel al que queremos quedarnos o superar. Esto es algo que tenemos que pensar y la temporada del invierno como que nos lleva a ser más sensibles, con más emociones y tal. Y es el mejor momento para pensar en estas cosas. Cómo quieres crecer y hasta dónde quieres llegar. Esto, espéralo en más profundidad en otro vídeo, ¿de acuerdo? Pero hoy acabamos con este. Nos vemos en el siguiente, chicos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.